Yii muy buena gente que tal que me cuenta yo mucho, hoy les traigo un nuevo formato de vídeo para el canal Me gustaría que al terminar el vídeo me den su opinión sobre cómo quedó el vídeo y eso no es que nada chicos, un trámbulo vamos a ello 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 6 5 5 6 6 7 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 14 15 15 15 15 15 10 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 21 21 22 21 21 ¿Cuál es la mesa? Doble ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué estupido! ¿Ahora? ¡Tres! ¡Sí! ¡Ay! ¡Corran B! ¡Corran B! ¡No me ve! ¡Sí! ¡No me veo! ¡Ay! ¡No me ve! ¡Tres! ¡Ay! ¡No me ve! ¡Ah! ¡No! ¡Por corta! ¡Por short! ¡Por short! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Pulsan a ese weón! ¡Uy! ¡Ahora! 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 ¡Bueno! ¡Quiz tenemos la situación 1v1! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!